Muy buenos días hermanos y hermanas paz y bien hoy viernes 23 de septiembre de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario estamos con un nuevo día y cómo no dar gracias al señor por todo el bien que nos hace por eso en esta mañana contemplando su creación escuchando es el sonido también de la propia naturaleza de los animales del campo le damos gracias al señor por este nuevo día que nos concede y de disfrutar todo lo que pone en nuestras manos para ser buenos administradores de su gracia y de sus dones de esta manera el señor en este día especial que nos acompaña le queremos decir gracias señora por la vida que nos das gracias por las personas que dispones en nuestros caminos para disfrutar caso en tu compañía en el caminar con ellos es el don de la fraternidad y te damos gracias al señor también por la familia con la que compartimos diariamente nuestra vida nuestras alegrías y tristezas y en este día meditamos que Dios hermanos lo que nos dice el Ecclesiastes en el capítulo 3 versículo 1 y siguiente de la liturgia de hoy todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol tiempo de nacer y tiempo para morir tiempo para plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de sanar tiempo de destruir y tiempo de construir tiempo para llorar y tiempo para reír tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar tiempo de arrojar piedras y tiempo de recogerlas tiempo de abrazar y tiempo de separarse tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de guardar y tiempo de tirar tiempo de amar y tiempo de odiar tiempo de guerra y tiempo para la paz que provecho saque el obrero de su trabajo y los hermanos el Ecclesiastes es un así un poco pragmático te dice las cosas que todo tiene su momento a veces estamos hoy haciendo una cosa mañana a otra pero en todo esto que Dios hermanos nosotros como creyentes tenemos que mirar desde la perspectiva de nuestra fe que todo es gracia de Dios los momentos de dolor momentos de tristeza momentos de alegría todos los momentos son momentos de gratitud a Dios porque en dolor de enfermedad de la tristeza aprendemos nuestro templo a ver cómo recurrimos a él para que nos vaya soportando nuestros dolores nos ayude a soportar nuestros dolores nos dé fortaleza nos dé ánimo para seguir caminando no es para desvanecernos y decir ya todo se ha terminado sino es para mirar hacia arriba y decir señor aquí estoy también la fuerza necesaria para seguir adelante para sacar a flote estos momentos de la cual no entiendo o no comprendo por qué estoy pasando y si estás en un momento de alegría disfrútala disfrutarla pero también con gratitud al señor porque te permite todavía estar muy bien estar contento de estar feliz de estar disfrutando veces de muchas cosas que logras con tu trabajo con tu esfuerzo pero no olvidemos siempre trabajando no mirando lo que el otro tiene para quitarlo para arrebatarlo decir para robar sino para ayudarle también a ese hermano a salir adelante gracias te damos señor por este nuevo día que nos has dado te damos gracias porque por ti estamos siempre de pie cada mañana cada día por ti solamente en ti está nuestra existencia y por eso es que te bendecimos señor porque tú aceptaste entregarte por nuestra salvación y has derramado tu sangre para así redimirnos y devolvernos la dignidad de hijos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén que señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengan un excelente día paz y bien